Está la juventud que sabe que servimos a un Dios vivo Cristo no está muerto Él está vivo ¿Cuándo lo creen? Cristo Él no está muerto Él está Vivo Cristo no está muerto Él está vivo ¿Saben cómo yo sé? Porque lo siento en mis manos ¿Cuándo lo sienten en sus manos? Lo siento en mis pies Y lo siento en todo mi ser ¿Estás listo para alabar al Señor? Si todo está muerto ¿Eres amigo? Si todo está muerto ¿Eres amigo? Mi mano está muerto ¿Eres amigo? Lo siento de mis manos Lo siento de mis pies Lo siento de todo mi ser Y todo está muerto ¿Eres amigo? ¿Eres amigo? Mi todo está muerto ¿Eres amigo? Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Oh, la tengo Oh, la tengo Oh, sí, la tengo Y no es tu vecino Lo tengo Oh, sí, la tengo La tengo Oh, sí, la tengo La canción está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo Todo mi mente Te salvo Puso al tiempo Yo te alabaré Es el tipo de ángel Me alabaremos Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo Todo mi mente Te salvo Puso al tiempo Yo te alabaré Es el tipo de ángel Te alabaremos Mira lo que hizo Dios Oh, victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Me pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Dígalo fuerte Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Me pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Dígalo fuerte Victoria, la victoria mía es 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 ¡Una vez más! ¡Oh, victoria! ¡Tenemos la victoria! ¡Oh, tú tienes la victoria! ¡Oh, victoria! ¡Victoria! ¡Oh, victoria! ¡Oh, victoria! ¡Me gozaré! 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 Don't wait till the battle is over, don't wait till your victory is gone Oh, remember whatever God promised is yours and it's already done So don't wait, don't wait, shout now Oh, shout now, shout now, oh yeah Oh, shout now, shout now, oh yeah Don't wait, don't wait, don't wait, shout now Oh, 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 oh Amaré, sanzaré, dale a Él la gloria hoy Danza, 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 danza Oh sí, danza, danza, danza No esperes, no esperes, danza Danza, 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 danza Oh sí, danza, danza, danza Oh sí, no esperes, no esperes, danza Si quieres la victoria, si quieres sanidad Si quieres que Jesús te dé la victoria Si quieres la victoria, si quieres sanidad Si quieres que Jesús te dé la victoria Si quieres la victoria, si quieres sanidad Si quieres que Jesús te dé la victoria Si quieres la victoria, si quieres sanidad Si quieres que Jesús te dé la victoria Danza, 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 danza Si quieres la victoria, si quieres sanidad, si quieres que Jesús te dé la victoria Si quieres la victoria, si quieres sanidad, si quieres que Jesús te dé la victoria si quieres la victoria, si quieres sanidad, si quieres que Jesús te dé la libertad si quieres la victoria, si quieres sanidad, si quieres que Jesús te dé la libertad Danza, 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 Danza Danza, 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 Danza Danza, Danza Danza, Danza If you've been delivered, if you've been set free If Jesus has given you the victory If you've been delivered, if you've been set free Si Jesús ha dado la victoria Si has dado la victoria Si Jesús ha dado la victoria Si Jesús ha dado la victoria ¡Chau now! ¡Suscríbete al canal! Yo sé, yo sé, danzar Está vencido y bajo mis pies Y yo sé, tengo victoria El diablo está vencido y bajo mis pies Y yo sé, digo lo fuerte Tengo victoria, tengo victoria Tengo victoria El diablo está vencido y bajo mis pies Y yo sé, tengo victoria El diablo está vencido y bajo mis pies Y yo sé, tengo victoria 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 El diablo está vencido y bajo mis pies Y yo sé, yo sé, la victoria Tengo victoria El diablo está vencido y bajo mis pies Si yo pensé en ti, yo seguí victoria Tengo victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!